No es difícil entender que ya no me querías Sí, 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 sí Que gané de haberme pegado tanto a mí Sí, 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 sí Si estoy bien, no voy a ir mal, que te puede ignorar Ya con nuestro paso me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Y yo me he borrachado, eso sí me trajo bien Se me saltó bien también, como un alma que te vas a aprender Y tú no sabes nada de nada Y yo me he perdido en un deseo que ya no me querías Y tú no sabes nada de nada Y yo me he perdido en un deseo que ya no me querías Y yo me he perdido en un deseo que ya no me way Yo me he perdido en un deseo de ingresan ¡Aquí va! ¡Mísica! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!